windows 95 ya es una aplicación portable y con ello ya podemos ejecutarlo desde windows 10 pero también en windows 11 vámonos con esa intro y comenzamos bienvenidos y nuevamente a un sensacional vídeo porque quiero dejar en claro que esto es para los más antaños porque los más nuevos quizás nunca utilizaron windows 95 que fue la primera entrada a la informática personal y con ello este sistema operativo ha sido la base sobre todo lo que ha sentado el desarrollo de windows en los últimos tiempos recordemos que se ha ido modificando la interfaz gráfica desde la ventana de ms2 hasta lo que hoy en día tenemos como un corazón fuerte de interfaz en windows 11 entre comillas pero windows 95 merece un puesto destacado sin duda en los corazones de los más kits y es por eso que cualquier oportunidad para recordar y conocer cómo era usar ese sistema operativo merece ser sin duda celebrado más aún si es tan sencilla de usar como ahora porque ya funciona a un modo emulador que funciona con electron es decir que se ejecuta windows 95 dentro una versión reducida del navegador chrome como el antiguo whatsapp de esto con ello nos permite utilizarlo en windows 10 y en windows 11 en linux pero también en una map pues así es que te voy a estar dejando el enlace del proyecto abajo ahí en la descripción obtenerlo es muy fácil muy sencillo 32 o 64 bits y bueno finalmente lo tendríamos de esa manera este es un vídeo completamente muy rápido muy exacto únicamente mostrándote la interfaz así es que vamos allá ya me encuentro aquí en windows 11 y bueno tengo esta carpeta ya descomprimida aquí descarga el archivo de winrar de win 95 el portable como dicho una aplicación un sistema operativo que ya finalmente se comprimió a ser un portable y bueno lo tenemos acá puedo darle en ejecutar y vamos a observar ahí de primera instancia que obtenemos acá lo que es darle clic aquí en iniciar el sistema y comienza ahí ojo porque probablemente tengas ahí la confusión de que el mouse está completamente atorado en el sistema simplemente con la tecla de escape puedes volver ahí a acceder a lo que es el mouse desde lo que es windows 10 windows 11 y un clic hacia adentro del sistema bueno volvemos a entrar ahí y bueno tenemos lo más antaño conocido ahí vemos por ejemplo el menú de inicio con lo más super clásico es decir los programas que están también funcionales y bueno hay que recordar que también tiene y cuenta con el navegador por ejemplo internet explorer en su versión más antigua y bueno también recordemos que cuenta aquí con el navegador vamos a ver que nos da hay un tremendo error bueno vamos a observar que nos da acá también la posibilidad de abrir lo que es el navegador de netscape navigator y bueno obviamente para esa época de windows 95 no existía en este navegador y bueno así es que es mira tenemos ahí todo en referencia a esto los archivos como eran prácticamente las librerías así es que todo en referencia a este sistema bueno vemos acá algunas opciones de windows mes así es que mira cómo era ahí el tremendo ese sonido de error de windows 95 todo emulando directamente a cómo era en aquellos ayeres así es que podemos encontrar todas estas opciones le damos propiedades por ejemplo vemos aquí algo muy similar que es lo clásico por ejemplo a lo que es windows xp que es el cambio de fondo de escritorio y tenemos varios así es que pues justamente si le damos clic ahí en aplicar se explica lo que se cambió así como era justamente hace muchos pero muchos ayeres y bueno vamos a dejar por ejemplo este y justamente lo tenemos acá el salva pantallas que de igual manera ahí tienen algunos a las pantallas le podemos dar ahí por ejemplo vemos que se aplica más sin embargo no se ve el cambio aplicable así es que podemos ver la preview ahí vemos ahí si el saldo a pantallas clásico y ahí en windows 95 aquí tiene más así es que mira cómo no recordar ese viejo sistema operativo así es que apariencias en torno a todo lo que se fue modificando en cuanto a la interfaz que fue evolucionado después a un windows xp muy similar y bueno ahí tenemos todo el propio windows 95 este blog de notas que bueno nos da un poco acerca de lo que es este sistema antaño y bueno acá en el menú de igualmente apagar suspender la ventana de ejecutar que de igual manera vemos a ver si la clica en win ver bueno digo el modo no se puede visualizar absolutamente bueno escrito mal ahí vamos a ver ahí lo observamos windows 95 la versión ahí y bueno acá observamos algunas otras opciones vamos a entrar hasta la biblioteca vamos a darle aquí vemos que es algo completamente diferente a lo que hoy en día tenemos ahí en nuestro explorador de archivos así es que sin duda es algo completamente muy pero muy diferente vemos algunas opciones así es que esto es básicamente para poder utilizar este sistema en el caso de que nunca lo conociste en el caso de que prácticamente tienes ahí las dudas de cómo era el panel de control aquí diversas opciones para que puedas ir visualizando cómo y modificó cómo ha ido modificándose la interfaz en cada uno de los aspectos así es que pues lo tendríamos de esta manera buscar un archivo en carpeta aquí con esta herramienta para buscar archivos y bueno nada yo hasta aquí voy a estar despidiendo finalmente pues era un vídeo destacándote que ya esta es la más reciente actualización de este proyecto para traer el windows 95 de manera portable a windows 10 y windows 11 pero también a otros sistemas operativos nada me despido nos veremos hasta la próxima más el tuto suena pisado i 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 Gracias por ver el video.